Octava serie para el Principito Brian Altamirano, para Brian Dupont, para Leisa Grillo y para Florencia Medina. Wonder Woman. Ya llega la segunda fila, se va a alargar, Largano. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Qué buena alargada de Leisa que lo quiere correr por afuera, el Principito Altamirano. ¡Ah, Leisa! ¡Ay! Se tuvo que correr para reacomodarse y por eso, Brian Altamirano es el que manda, se le mete. Flor Medina se quiere meter, Dupont que se rosa con la chica, se cruzó mucho. Leisa que pierde ubicaciones, mirá, sonrisita, le falta el respeto a Florencia Medina, la corre ahí. Y es el nuevo segundo, el pelé con el empolio de las placas de sala, correrlo a Brian Altamirano, que es lidera en la curva bolleténica, se acomodan las chicas atrás, con Flor Medina en la tercera ubicación. Ya lo veo, cuarto, hay guillote, Smith, el nuevo quinto es Campos, el de Torquens y después Leisa Grillo. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras cinco sucursales. Otra vez liderando la serie, el Principito Altamirano, ahora pegadito a la cuerda interna, lo corre de cerca, sonrisita Dupont que va con malas intenciones en búsqueda de la punta. Buen trabajo, tercera para Flor Medina que viene con mucha prolijidad, no se puede distraer Brian Altamirano porque ya lo corre Dupont. Bollet es técnica, líder en climatización de vivienda, comercios e industrias. Tira el auto en la curva Bolleténica Altamirano, hace lo mismo Dupont que por ahora no puede terminar de correrla, no se escape si se acomoda bien Altamirano, con Florencia Medina, con Smith, con Campos, con Leisa Grillo, con Jaca Cortés Arena, vienen a entrar en la última vuelta de carrera, pasate el cifrito, pasa sonrisita Dupont, ahí va Flor Medina, con Leisa Tendida, ahí se lo lleva a estos campos, en la entrada la uno, casi lo toca, lo quiere correr, el Torquen perforado, no alcanza, se quiere meter Leisa, tampoco hay lugar para Leisa. Vamos a buscar la definición de la carrera, con Brian Altamirano con el principito, que va a ganar su segunda serie consecutiva, va a ganar, ganó, ganó Altamirano, pegadito, pegadito, llegó sonrisita Dupont.